¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se ve la limpieza de su juez? ¡Sumándose, por favor! ¡Vamos! ¡Sumándose! ¡Vamos! ¡Que no queremos, pinche! Que no, que no queremos irse, que no, que no queremos irse. ¡No nos mire, unete! ¡No nos mire, unete! ¡No nos mire, unete! ¡No nos mire, unete! ¡Un abrazo abierto, un abrazo abierto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Ya pasó. Ya, señor. Ya pasó. Ya pasó. Ya vayas con un marrón. Poder. Se siente. El piche está presente. 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 ¡Presente! 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 ¡Está presente!